Pasó en las comisiones primeras del Congreso de la República la ley estatutaria que reglamenta la Jurisdicción Especial de Paz. Definitivamente el Vargas Llerismo saboteó el debate y quedó por fuera de la coalición de gobierno. Veamos. Las comisiones primeras del Senado de la República y la Cámara de Representantes aprobaron en primer debate la ley estatutaria que reglamenta la Jurisdicción Especial para la Paz. El punto más controvertido fue el de la participación política de la FARC, que estuvo a punto de ser eliminado, pero que de no haber sido aprobado en el texto de la JEP no tendría consecuencia alguna, ya que está consagrado en la Constitución mediante el Acto Legislativo para la Paz. Los artículos fueron agrupados por temas para votarlos en bloque. En el debate que duró hasta la medianoche del lunes se aprobaron los 48 artículos que faltaban para un total de 162 artículos que componen la ley. Cambio Radical no participó de las votaciones y aún así el proyecto de ley pasó por mayoría. Ahora los partidos integrantes de la coalición de gobierno, la unidad nacional, exigen la salida de este partido político del poder legislativo, es decir, de los ministerios y los institutos descentralizados y demás dependencias que ostentan. Se espera que la ley estatutaria para la JEP sea discutida en las plenarias del Senado y la Cámara en menos de 15 días.